¡Mira Chupita! ¡Me parece que es eso! Sí, 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 sí A ver, quítame el radio No, el radio, no la radio Perdón, me hice el tonto primero A ver, ¿ahí está? ¡Ahí está! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¿Me copias? No, no parece marcado A ver, ¿proba con la tres? ¡Tres, tres, tres, tres! ¡La frecuencia, tres, pavo Chupita! Ahí está Brigada anti-esplosivo, llamándome, copia Urraca No, Urraca, salió todo, pagarme, aquí central de operaciones, cambió ¡Dame Chupita, que siento bien! Sí, aquí el sargento primero, Mercado, reportando la localización del artefacto Nos disponemos a trasladarlo al mismo ahí, a la central, mi teniente, cambio ¡No, eh, eh, no! Tiene instrucciones de desactivarlo ahí, Mercado, cambio Pero, mi teniente, se puede detonar Hay muchos civiles, la onda expansiva, cambio ¡No sé cómo hace, sargento! ¡Me desactiva ese artefacto, como sea! ¡Es una orden! ¡Cambio fuera! Tranquilo Eh, Chupita, acá tenés instrucciones de desactivar el artefacto Pero, mi sargento primero... ¡Es una orden, cabo! ¡Cambio fuera! ¡Que no sé cómo se hace, mi sargento primero! ¡Bueno, vamos, Chupita, yo te asisto! ¡Sacale la tapa, Chupita! ¡Chupito! ¿Se ve la puerta? Afirmativo, mi sargento primero ¿Y, eh, tiene alguna luz prendida? Afirmativo, mi sargento primero Listo, ponele de vuelta la tapa y vamos a la mier... ¡No, sargento! ¡Ya estamos acá! ¡Hay dos cables nomás! ¡Cortamos uno y listo! ¡Bueno, el rojo! ¡Así se habla, mi sargento! ¡Tome el alicate! ¡Corte nomás! ¡Ah, yo! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Soy un capo! Uy, uy, uy! ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Estoy, estoy tocando todo, me niego hasta sin ti! Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejarás Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir ¡Oh, no! Me he quedado solo y así Me engañaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Se loco Estoy tocando un fogo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir ¡No! Estoy tocando un fogo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida ¡Yeah! ¡Sí! 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 Vuelve la angustia A hablarme de ti Cuando de aquí Cuando de aquí Te alejas ¡No! ¡No! Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir ¡No! Me he quedado solo y así Lo planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Se loco Estoy tocando un fogo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar ¡No! O de una vez dejarte ir ¡Oh! Estoy tocando un fogo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida ¡Que no me importes más! ¡Oh! 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 Estoy tocando un fogo, me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar, no de una vez dejarte ir Estoy tocando un fogo, me duele hablar de ti, no quiero disimular el resto de mi vida, que no me imponentes más Que no me importes más Gracias Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enloquecieron mis ojos Se marchitaba la luna, será que aún no se llenaba la luna, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna, será, será, serán las ganas Será, será, sea, será, serán las ganas Se me fue una historia, libre de cuerpos y un ver Y en los niveles más bajos de tus latidos me encuentro yo Entre luqueros y mil y los imposibles Al cargado del viento, obsesionado con duerte Se arrojaron mis ojos, se marchitaban Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Será, no, aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será la luna Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Que se sueña de mi mente Precisamente ahora que levante seca la ropa a mojar Precisamente ahora mira ya no llueve Ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Tú antes de tentar la suerte No, no Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Te enciendes mi pena Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más El tiempo se agota entre lágrimas rotas por la sonedad Y que se cuelen nuestras vidas sin llamar Doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro en tu familia, nunca se detiene Y que se cuelen que se cuelen que no llores Yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tenerme No, no Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que enciendes mi pena Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Y que se cuelen nuestras vidas No habrá rincones para dudas Ni habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos ni amarguras Juntitos volveremos a soñar Y no me llores más Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Y que se cuelen nuestras vidas sin llamar Precisamente ahora Música Música Atrévete a escapar de tus temores Atrévete a volar entre mis brazos Atrévete a darme tus ganas, tus noches, tus sueños Entrega tus besos Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido Atrévete a aceptar lo que no has sido Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre, tu pecho Atrévete a ser tu la dueña de mi corazón No, atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tus silencios Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento, en cada roce de tu aliento Atrévete a morir mi locura Atrévete a sentir tanta ternura Atrévete a ser mi pecado Mi luna, mi sol, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado Atrévete a abrirme las alas de tu dulce amor No, atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tus silencios Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento, en cada roce de tu aliento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tus silencios Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento, en cada roce de tu aliento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarte en el deseo, a morir bajo mi cuerpo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que sea tan tuyo, que sea tan tuyo, como yo Atrévete a quererme como te amo yo Confirmas cada señal, ya no dudo estoy seguro Que eres tú mi otra parte, no es casual ni mucho menos Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo y te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando ese amor Porque me puedes de punta a punta Porque de sudas todo miseria, es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer, porque me puedes y a mi me gusta Porque superas lo que soñé, que estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer, porque me puedes de punta a punta Porque de sudas todo miseria, es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer, porque me puedes y a mi me gusta Porque superas lo que soñé, que estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros, capacidades que ignoraba Y me enseñas, para entregarme por completo No, no, no existen dudas, está a la vista Tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo y te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor Porque me puedes y punta a punta Porque de sudas todo miseria, es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer, porque me puedes y a mi me gusta Porque superas lo que soñé, que estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer, porque me puedes y a mi me gusta Porque de sudas todo miseria, es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer, porque me puedes y a mi me gusta Porque superas lo que soñé, que estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes y a mi me gusta? Porque superas lo que soñé, estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¡Paná, pan, 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 yeah! Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa invade mi cuerpo Que soy cansado del te quiero y de los mil de amos que me envías en cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y júrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ya no puedo ver pasar el tiempo y cada beso estás tan lejos Privándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero y de los mil de amos que me envías en cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y júrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y júrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Amor de mujer Es como un juego de azar, te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces cielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo No me digas adiós No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, no me dejes llamar amor de mujer No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, no te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes llamar Amor de mujer No me digas adiós jamás, 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 no me dejes llamar amor de mujer Yo quiero, 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 quiero que quiero tu amor Yo quiero, quiero, quiero que quiero tu calor Yo quiero, quiero, quiero que quiero tu calor Yo quiero tu amor para toda la vida Si te quiero preciosa, mi niña consentida Si me das tu calor, te prometo mi vida CMZ y más cosas cuando tú seas mía Yo quiero, 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 quiero tu amor Dame de tu amor, dame de tus besos yo te daré lo que quieras Para toda la vida te daré mi calor Besos que llevo dentro de su pasión, mucho amor y todo mi corazón Yo quiero, 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 que quiero tu amor Yo quiero, tu amor, yo quiero, tu calor Que me des un poquito, un poquito de tus besos Yo quiero, tu amor, yo quiero, tu calor Que me des un poquito, un poquito de tus besos Yo quiero, 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 que quiero tu amor Yo quiero, 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 que quiero tu calor Yo quiero, 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 que quiero tu amor Yo quiero, 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 que quiero tu calor Me dejaste, me dejaste Me dejaste solo triste Y ahora estoy desesperado Mi vida tú has marcado Desde el día en que partiste Te llevaste todo mi amor Te fuiste desesperada Mi vida no vale nada Desde el día en que partiste Me dejaste, me dejaste Me dejaste solo y triste Y ahora estoy desesperado Mi vida tú has marcado Desde el día en que partiste Te llevaste todo mi amor Te fuiste desesperada Mi vida no vale nada Desde el día en que partiste Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve junto a mí Necesito tu calor Sin ti no puedo vivir Dame tu cariño Dame tu amor Bríndame tus besos Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve junto a mí Necesito tu calor Sin ti no puedo vivir Dame tu cariño Dame tu amor Bríndame tus besos Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve junto a mí Necesito tu calor Vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Corazón Corazón Infeliz Porque es que pago yo Por tus defectos Corazón No seas así Tú te entregas y me dejas descubierto ¿Por qué, por qué te fuiste a enamorar? Si yo quería solamente una aventura ¿Por qué, por qué no parás de soñar? Que estoy cansado de llorar Otra vez en mil pedazos Por este exceso de ternura Que me lleva casi a la locura No es justo entrar así No es justo entrar así en mi vida Solamente para abrir heridas No lo es Y ahora aguanta corazón Tú desataste mi pasión Tú ya sabías de mi miedo Amar no es un simple cuello Y ahora aguanta corazón Tú ya no tienes salvación Vas a pagar con creces tanta irreflexión No, 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 no Mi corazón Infeliz Porque es que pago yo Por tus defectos No, ¿por qué, por qué te fuiste a enamorar si yo quería solamente una aventura? ¿Por qué, por qué no paras de soñar que estoy cansado de llorar? Otra vez en mil pedazos por este exceso de ternura que me lleva casi a la locura No es justo entrar así en mi vida solamente para abrir heridas, no lo es Y ahora aguanta el corazón, tú desataste mi pasión Tú ya sabías en mi miedo, amar no es un simple juego Y ahora aguanta el corazón, tú ya no tienes salvación Vas a pagar con tres estantes y reflexión Y ahora aguanta el corazón 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 Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste dentro en mi vida No te mintieron No te mintieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No lo esperaba Sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia Y me acompaña Y se siente en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por mí Luego pregunta por mí Si te dejé de pensar Y me sigue, me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Luego la veo sonreír Luego que se burla de mí Y me mira y me dice al oído Que me olvide de ti Si te dijeron Que está conmigo a cada instante A todas horas No te mintieron Pues como sombra me persigue Y no me deja solas Me conocía Sabía todo Fuiste tú Quien le contaste Y a verme solo No dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se siente en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue Me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Lo que se burla de mi Y me mira y me dice al oído Que me olvide de ti Es cierto Que estás conmigo Desde que te fuiste Llenó el vacío Que tú dejaste Cuando decidiste irte Es cierto Que estás conmigo Desde que te fuiste Llenó el vacío Que tú dejaste Cuando decidiste irte Y hoy que te encuentro Y me confiesas Que me quieres Que aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa Que hoy me acompaña? Tú la conoces Ella es Ella es La soledad Necesito más de nada ¿Ahora qué? Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Le haría daño Le haría daño Ahora ya lo sé Hay gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ella Nos encierra a los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Mírame sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y calizadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría yo una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Mírame sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía No enfocas No enfocas Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque sé todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Dos años de amor han pasado Yo nunca lo hubiera pensado Me pides que seamos amigos Es que tú has enloquecido Dos años de amor no han bastado Que pronto me has olvidado Prefiero pensar que me odias A sentirme despreciado Te extraña mi alma Te extraña mi cuerpo Te extraño a mi cuarto Te extraño tanto que Cada noche sin tu amor Es un infierno Te extraño en la casa Te extraño en la calle Y cuando trabajo Te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno Que me mata Que me mata Si no te tengo Te extraño en la calle Te extraño en la calle Reposo Reposo otra vez Reposo otra vez Esos recuerdos Que aún viven dentro mío Yo sigo contando contigo Yo sigo contando contigo No acepto el haberte perdido No puedo sentirme tu amigo Después de haberte conocido Te extraño en la calle Te extraño en la calle Te extraño en la calle Te extraño en mi cuarto Te extraño tanto que Cada noche sin tu amor Es un infierno Te extraño en la casa Te extraño en la calle Y cuando trabajo Te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno Que me mata Si no te tengo Dos años contigo Y ahora me quieres abandonar Dos años vividos Que yo quisiera recuperar Te extraño tanto Que perderte me hace daño Te extraño tanto Que yo aceptaría tu engaño Te extraño tanto Que perderte me hace daño Te extraño tanto Que yo aceptaría tu engaño Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Y si tú me dejaras No sabría que hacer Cambiaría mi vida Yo podría enloquecer Pido a Dios Pido a Dios que ese momento Seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Que vivir junto a ti Lo que loco que loco que loco que loco que loco que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios Pido a Dios que no me dejes Seguiré Pido a Dios que loco que yo no me dejes Si me dejaras de amar, me harías una herida mortal, mortal Por eso mi amor, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui Ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi vida de rincón Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad Y un poco de amor, lo poco que fui Mi amor, lo poco que fui Y tú te vas, que seas feliz Y olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de guisa Sí Yo te vi, la luz de mis ojos Mis horas de miel, mi llanto de miel, mi respiración La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar El canto de mi goleón Y un poco de paz Si tú te vas, que seas feliz Y olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Y tú te vas, que seas feliz Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana passé Escúchame, como si no fuera yo Quien te habla en este momento ¿Qué opina de esa mujer que te nubla el pensamiento? No me recuento Ya lo sé, sé que te han visto con ella saliendo de noche y de día Pero no sabes que tú, solo ha sido una salida a su monotonía A mis años, he visto que ella acababa con hombres buenos No conoce el amor y destruye sus sueños No intentes engañarme, si ella me quiere a mí Olvídala No sigas con tu juego Olvídala Te vas a arrepentir Olvídala Dejala, te lo ruego Una mujer así es para mí Olvídala Ya no sé, soy sincero Olvídala No pienso desistir Olvídala Olvídala Que un día la quisiste y que no conseguiste conservar su amor Conserva tu amor No es así Ella va de flor en flor Va buscando sentimientos Pero no puede sentir Y al final termina huyendo Volviendo siempre a mí Ha cambiado Conmigo ha encontrado el amor Que se le había negado La vida es más fácil ahora Que estoy a su lado No seas tan ingenuo Si siempre vuelve a mí Olvídala No sigas con tu juego Olvídala Te vas a arrepentir Olvídala Déjala que lo ruego Una mujer así es para mí Olvídala Ya te soy sincero Olvídala No pienso desistir Olvida que un día la quisiste Y que no conseguiste conservar su amor Olvídala Olvídala cuando la conociste Y cuando la quisiste Si ella aún sigue aquí Olvídala No sigas con tu juego Olvídala Te vas a arrepentir Olvídala Déjala que lo ruego Una mujer así es para mí Olvídala Ya ves que soy sincero Olvídala No, no pienso desistir Olvida que un día la quisiste Y que no conseguiste conservar su amor Olvídala cuando la conociste Y cuando la quisiste Si ella aún sigue aquí Si ella aún sigue aquí ¿Qué pasó, mi sargento primero? No sé, chupita No me explico A ver Ese cable que tiene en la mano Pásemelo, mercado Este Sí, tomá Claro, mi sargento primero Corté el amarillo en vez del rojo Cierto Que soy daltónico yo Pero ¿Sabe qué, mi sargento primero? Siento Como una re buena onda, ¿vio? Sí, yo también ¿Qué será? Ah, la onda expansiva Claro Sí, aguante Registrada, loco Sí, me recabe Vamos a buscar más artefactos Para detonar, mi sargento primero Sí, vamos, chumbi Registrada 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 Registrada